¿Qué es la investigación biomédica? Sin una investigación básica también de calidad, difícilmente podremos tener luego resultados que llevar y que trasladar a la práctica clínica, con lo cual es una condición sine qua non para poder tener un buen sistema de salud. Bueno, las herramientas están, otra cosa es si tenemos la capacidad para poder aprovecharlas, existen estructuras, existen fondos y existe capital humano que es lo más importante. El poner todo eso de acuerdo y sobre todo con una estrategia y con un objetivo claro es lo que quizás es más difícil, es como lo de los penaltis, es muy fácil decir hay que meter el penalti fuerte y colocado, pero luego hay que saber colocarlo y tirarlo fuerte a la escuadra. Esto es una cosa que tenemos las herramientas, tenemos los futbolistas, tenemos la portería, tenemos el público, pero hay que saber hacerlo. Y en eso es lo que los organismos públicos y los decisores de política científica, pues tenemos que intentar que estas condiciones de contorno sean las que al final den resultados. Bueno, el Carlos III tiene como tres planes, un plan que es el suyo propio, lo que es la investigación intramural, o sea todos los centros nacionales de investigación de referencia que están en el Carlos III y que se llevan dentro a cabo labores de investigación con una planificación intramural. Luego tenemos la planificación extramural, es decir, como agencia de financiación para el resto del sistema, con nuestras acciones estratégicas y las convocatorias que anualmente el instituto saca para que se pueda dotar el sistema de proyectos o de recursos humanos para hacer investigación biomédica. Y luego tenemos un tercer plan, digamos, una tercera estrategia que es la asistencia o la asesoría al sistema nacional de salud en cuanto a temas de alertas o temas de referencia para tener al Ministerio de Sanidad bien asesorado con respecto a temas científicos que sean la base para luego llevar a cabo las acciones sanitarias.